Música El amor es un enfermerado, estoy contagiado Todo es porque me puede aliviar, estoy desasiado Tengo tanto en mi vino a que ser descalvado Ahorito y caer en el ojo y tan surgiendo mi mano, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti y todo ha mirado Que contraje tu mal descogido en el resultado A pesar de que yo me competí hasta conmigo Yo no sé que ni deje de vino, sé que es de ti Estoy enamorado de ti y todo ha mirado Tengo típica, de mi cobalta, de mi carbón atunto Tengo de misilina, de mi caridobina, de mi mamita y de mi Tengo de misilina, de mi mamita y de mi mamita y de mi mamita y de mi mamita Tengo típica, de mi mamita y 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 de mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!